Madre, que pez Ya valió madre Y si jugamos Transformate, ajá, agrupamiento de cigarras Miren estos señores Y aquí este es Morphosis, amigos Morphosis, amigos Tyrannosaurio Antes del combate Bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal El canal de todos, Joel Juega Esta vez vamos a hablar de GROW Antes de comenzar, durante el video Hay cuatro escenas como el intro Dime en qué minuto están, escríbemelo a cabo en los comentarios Y si aciertas te ganaste un mega saludo En el próximo video Vas a ser un dios y te gustar Bien, nuestro querido amigo es tipo tierra Yo sé que todos pensamos que era tipo fuego Pero no, es tipo tierra Por lo tanto es débil al tipo Agua, hielo y planta Es resistente al tipo Venen y roca Y es inmune al tipo eléctrico Como todo tipo tierra En objetos para esta estrategia Lo vamos a llevar con seguro debilidad En naturaleza Le vamos a poner naturaleza firme Para que aumente más su ataque físico Y disminuya su ataque especial En características base Este Pokémon tiene NPS 100 puntos Ataque físico 150 puntos Es una locura Defensa física 140 Otra locura más Ataque especial 100 Defensa especial 90 Y velocidad 90 Son estadísticas como todo legendario Muy buenas En habilidad lleva sequía Que es que cuando entra al campo Pone día de sol Y eso nos va a venir muy bien No puede hacer tanto calor En el reparto de F No nos vamos a ir con la vida confiable Le vamos a poner 172 puntos en PS 252 puntos en ataque físico Y 84 puntos en velocidad De esta forma vamos a balancear Sus PS y su velocidad Para que podamos hacer Hacer tanto uso Del seguro debilidad Y que sea un Pokémon medianamente rápido Y eso está excelente En equipo Para esta estrategia Yo lo voy a llevar con Binazor Pero también tú lo puedes llevar Con Charizard O con cualquier Pokémon Que haga uso del día soleado Ojo con estos Ataques Lo vamos a llevar con Filo del abismo Protección Puño fuego Y avalancha Y bueno chicos Ya habiendo hablado de este gran Pokémon Ahora sí Vamos a darle ¡Vamos allá! Esto se va a poner feo ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Estamos aquí en el primer combate del día Miren cabello azul ahora Muy bien Muy bien Vamos a ver Vamos a pelear contra Kyuren Kyuren Creo que se llama Kyuren Esa fusión Muy bien Nuestro amigo chino Japonés Coreano Nada Vamos a llevar aquí a Groudon Que nos puede venir muy bien Vamos a llevar a Binazor Ahora Ese equipo de él Está bastante rápido Tiene mucha velocidad Y se enfoca con Winsicco Winsicco Me imagino que quiere potenciar con Con viento afín Y darle palo a todos nuestros Pokémon Pero nada Nosotros vamos tranquilos Vamos vamos a ver qué pasa Vamos a llevar a Garchon Acá Garchon Lo veo bastante bien Garchon Tiene una muy buena velocidad Y por último Yo creo que llevarnos a Tundurus Tundurus Sería una excelente opción Veo a Tundurus Bastante bien Bastante bien Bien ¿Qué pasa con este equipo? Este equipo está súper genial De verdad que me gusta mucho Este es este Binazor Es el cero cerdo O sea Viene bien Viene sin polvo para dormir Sin polvitos mágicos Es un binazor de machos Y vamos a utilizar a Groudon Para que potencie su velocidad Aparte Groudon Tiene un daño físico súper genial ¿Te gustaría probar este equipo? Déjame tu like Si este video llega a los 200 likes Te voy a dejar el código de préstamo En el comentario fijado Así que tú decides Si quieres el equipo Muy bien Vamos a ver Mi oponente está pensando la partida Está pensando bastante bien Eso me agrada Eso quiere decir que va a ser una partida muy buena Posiblemente pierda Porque es así Y no prendí otra vez Ya vamos segundos Siempre se volvió Siempre se volvió Voy a hacer Una como una lista de cosas que hacer Antes de empezar a grabar Muy bien Ya que aprendí Esto que está súper genial Muy bien Vamos a pelear contra Takataka 2 Vamos a ver con qué inicia Y aquí empieza Lo bueno Empieza Empieza Lo genial Muy bien Vamos a ver Ok Tundurus y Winsicott Ok Muy bien Nosotros vamos con nuestro Groudon Contro a nuestros binazor Este Van a hacerle focus a binazor Segurísimo Focus a binazor Winsicott Seguramente use viento a fin Y ese tundurus va a querer atacar a nuestro A nuestros binazor Nosotros podríamos dinamaxizar acá Pero no Vamos a utilizar avalancha normal Y vamos a utilizar protección con nuestro binazor Vamos a Vamos a ir un poco Un poco pasivo Podría ir a la A la A la Hiperofensiva Que es este Dynamax A nuestro Groudon Y un maxilito A ese tundurus Seguramente muera Pero no Vamos a ir poco a poco Vamos a ver Mi oponente tampoco Dinamaxizó Ok Monfa Algo anda mal Oh No fue con viento a fin Muy bien Y foco a binazor Eso quiere decir Que mi oponente Piensa que Que tengo Sleep power Polvo para dormir Pero no tengo polvo para dormir Muy bien Avalancha Y quedó ahí Medio debilitado ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a darle un puñado de fuego Ese Winsicott Y aquí Esta vez Sí Vamos a dinamaxizar Y vamos a Bomba lodo No Prefiero Vamos a dinamaxizar Mejor Vamos a darle un maxi Un maxi ácido Total Vamos a ver Qué pasa Ahora Si él vuelve a usar mofa Eso va a estar genial Porque no se lo va a poner El viento a fin Se usa viento a fin Eso puede estar muy mal Aunque nuestro vinaxor Puede aguantar muy bien Un ataque De tipo viento Gracias a la valla Kouba Kouba Entonces Yo creo que fue Una muy buena decisión Esta Vamos a ver Qué hace Vamos a ver Qué hace Mi oponente Ahora Si utiliza mofa Es porque está cagado Y tiene miedo De que use polvo para dormir Pero no tengo polvo para dormir Señores Yo no hago eso Aquí no hacemos esas cosas Ok Sí Efectivamente Mofa señores No fue con viento a fin Mi enemigo Eso no estuvo muy bien Creo que lo hubiese beneficiado Más que utilizar a viento a fin Nada De esta forma Asesinamos a su Tundurus Y ahora dale Con puño de fuego Puño de fuego Obviamente va a matar A ese Winsicott Vamos a ver Vamos a ver Debilitado Adiós Tundurus 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 lo hizo bastante mal Creo que mi oponente falló En esta primera parte del combate Porque tenía miedo De que utilizaran polvo para dormir Eso suele pasar Cuando pensamos Que nuestro amigo Va a usar una estrategia Y utiliza otra estrategia Muy bien Vamos a ver Vamos a ver A quién saca Cuáles son sus dos últimos Pokémon Me imagino que se viene Legendario Obvio Y Kartana Ok Ok Esto Esto está difícil Ese Qure No estoy seguro Del nombre de él Nunca lo usé Ese es un Pokémon Super super fuerte Ok Vamos a utilizar aquí Protección Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Voy a ir con protección Mejor Y con nuestro Binazor Podríamos utilizar Un Maxiácido Vamos a darle un Maxiácido A ese Quren A ver qué tal O Gigaliana No vamos a darle Un Maxiácido Total Tenemos el El ataque especial Aumentado a más uno Y si nos atacan Con un ataque tipo viento Que quizás Kartana Tenga uno Quizás no Aunque Aunque en este meta No Como que no se le lleva Un Kartana Con ataque Tipo volador Tipo viento Tipo volador Y si lo utilizan Nada De igual forma Nos podemos defender Bastante bien Ok Dinamaxistora Eso está muy bien Miren eso De verdad que ese Pokémon Es súper genial Me gusta el diseño De ese Pokémon Ahora no creo Que le haga mucho Bueno No estoy seguro Vamos a ver Realmente Nunca llegué A revisar A ese A ese Pokémon En Showdown Ni siquiera Tengo idea Cuál es Su estadística Vamos a ver Ok Ok No le quitamos Pero nada Eso 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 fue increíble No le quitamos nada Ya sabemos Que ese Pokémon Es súper defensivo Es súper bulky Ya lo sabemos Vamos a Que se anotarlo Para un próximo combate Que tengamos con él Muy bien Y Nos defendimos Con Bayacoba A ver A ver Ahora Maxignición Ok Contra bien Adiós Binazor De igual forma Binazor Lo hizo súper bien Lo hizo súper bien Gracias a los errores De nuestro enemigo En la primera fase Del combate Entonces ¿Qué vamos a hacer Acá? Ya nos mataron A nuestros Binazor Ya no vamos A intentar Dormirlo Así que el miedo De mi oponente Se ha ido Vamos a utilizar Aquí a Garchon Garchon Me parece un poco Mejor acá Por ese Garra Garra Dragón Y nuestro Y nuestro Sigue ahí Tranquilo Y feliz Así como que a mí Nada Me hace daño A mí nada Me hace daño Muy bien Vamos a ver Vamos a darle aquí ¿Qué podemos hacer acá? Aquí podríamos utilizar Avalancha O un filo El abismo Mejor para pegarle Con Stab Y aquí podemos Utilizar Garra Dragón Garra Dragón Podría utilizar Avalancha Así No 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 Pero prefiero Ir con un Garra Con un Garra Dragón Para pegarle Super efectivo Y que es un ataque Super fuerte Y no fallarlo Porque Avalancha Puede fallar Entonces vamos a ver O aguda Uh Lo debería aguantar Uh Lo aguantamos un poquito Muy bien Eso está genial Ahora se nos activa el seguro de habilidad Ahora van a saber Lo que es terror El poder del seguro de habilidad Muy bien Vamos con Garra Dragón Y Wow Miren lo que quita Esto si es Un Pokémon Este es un Garchon Garchon Se está garchando Este Pokémon Maxi La contra Garchon Será Oh Contra Groudon Uh Pensé que iba a matar a Garchon Wow Le hizo un poco a Groudon Pensé que iba a ir contra Garchon Ok Las cosas que sabemos De este combate Nuestro Garchon Es más rápido Que ese Kuren Y más lento Que ese Kartana Kartana no puede asesinar a Garchon Estoy casi seguro de eso Vamos a sacar a Tundurus aquí Y Tundurus puede asesinar A ese Kartana Entonces Tenemos un plus En velocidad En ganar Por cuestiones de velocidad Entonces Aquí lo que vamos a utilizar Con Tundurus Es vamos a utilizar Fuerza Bruta Aunque nos disminuye Nuestras características Pero no importa De nadie le importa Debería matar a ese Kartana Y vamos a darle Otro Garra Dragón A ese Kuren Kuren Si no se protege Se muere Vamos a ver que Ok Maxi Barrera Bien Está bien Está bien Está bien Y Kartana Y Kartana Ah no Nosotros vamos con fuerza bruta Ok Muy bien Se vamos más rápidos Nuestro Nuestro Tundurus Es más rápido que su Kartana Eso es un dato Súper interesante Vamos a ver Que hace Kartana Está Jumbrío Bueno De igual forma Sea lo que sea Que hubiese hecho No hubiese podido asesinar Ni a nuestro Tundurus Ni a nuestro Garchon Entonces Este combate Está decidido Señores Este combate Ya está cerrado Y concluido Porque tanto Nuestro Tundurus Es más rápido que su Kartana Como nuestro Garchon Es más rápido que ese Que se Kuren Entonces Esto es rápido Esto es fácil Aquí vamos a utilizar Otra vez fuerza bruta Contra Kartana Y vamos a utilizar Garra Dragón Contra Kuren Si es que se llama Kuren Es que se llama Todos los comentarios Como se llama el Pokémon Como se llama el Pokémon Muy bien Señores Recuerda que si quieres Que te preste Este equipo El video Tiene que llegar a los 200 likes Así que deja un like Para que te de el equipo En el comentario fijado Dale Dale like Dale like Y pruebe el equipo Vamos a ver Que así me ponete Me ponete No puede pensar mucho No hay nada que pensar Realmente En la partida Ya la perdió Ya la perdió No hay forma De que pueda rescatar Esta partida Somos más rápidos Vamos a ver Que hace Que hace Está tardando Demasiado Ok Se retiró Muy bien De verdad Que lo hizo Bastante bien Se equivoca Al principio Pero bueno Nada Vamos a un segundo Combate Señores Vamos a ver Que tal Nos va a ser 8 Vamos ya Segundo combate Hidrodon Lo pueden hacer Aquí relativamente Bien La tengo Un poco difícil Aquí Realmente Ese amiguito Horno Que me pone Impresión Nada Vamos a utilizar Aquí a Garchon Y de nuevo A Tundurus Vamos a ver Nuestro amigo Talón Talón Ya tenía Claro Que iba a ser Así que No Que no Tratamos Y vamos A pelear Contra Talón 13 Talón 13 Muy bien Ese Pokémon De él Es Sigar Sigur Ay No Sigur Es el hijo De este Ragnar Pero están Inspirados De como En la misma Cosa Esto es Un Pokémon Nórdigo Es que Si entendí La referencia Sigar 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 Eso Eso Sigar Lo que sea Muy bien Y Confie Confie Seguramente Lo que va a querer Activarlo Y activarlo Seguro Debilidad Quizás Ni idea De este otro Pokémon Que no he investigado Muy bien Me encanta Eso Me encanta Infectar Los Pokémon Que no tengo Ni idea De lo que Hacen Es como Que vamos A ver Que pasa En el combate Eso está Genial Muy bien Somos más Rápido Por el momento Entonces Que vamos A hacer Acá Que vamos Utilizar Filo Del abismo Esperando Que nos Falle Vamos A dinamaxizar De una Veja Vamos A darle Vamos A darle Aquí Un Giga Alaneazo Durísimo A ese Sigar Vamos A ver Que pasa Ese Confín Le puede Activar Como le dije Seguro Debilidad Puede Curarlo Con cura Floral Porque Recordemos Que cuando Ese Pokémon Creo Que cuando Llega Al 50% De los Peces Se vuelve En su Forma Megazor Y Su Megazor Tiene Vida Que si Vida Base Como 300 Punto 400 Una Normalidad De Pokémon Es muy Bueno Ojo Quiero Hacerle Un Vídeo A este Pokémon Quiero Hacerle Un Vídeo Porque Más Cojo Lo Comer Si Tiene Un Vídeo De Ese Pokémon Muy Bien Mi Enemigo Está Mi Enemigo Está Dinamaxizando A Sigar 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 Y Vamos A ver Qué Hace Se Confía Vamos A ver Si Se va Por La Super Ofensiva O Quizás Use Max Barrera Vamos A ver Qué Pasa Vamos A ver Qué Hace Me Custa Porque El Seño De Este Pokémon Está Genial De Verdad Que Me Gusta Muchísimo Muy Bien Vamos A ver Qué Usa A Cambiar Si Vamos A Empezar Con Dos Homosexualidades No Puedes Jugar Se Está Poniendo Muy De Moda Eso De Cambio De Banda Señores Si Usted Cambio De Banda Eso Porque Te Cambia De Banda Muy Bien Confía Se Trago Todo El Daño Pero Ahora No Debería Morir Con Filo Y De Paso Fue Llamo Filo Del Abismo En Confía Muy Bien Excelente Mi Enemigo Empezó Con Unas Cerdadas Porque Es Una Cerdada Y Maxi Temblor Que Raro Maxi Temblor Pensé Que Se Está Aumentando La Defensa Especial Quizás Pero Para Qué Defensa Especial De Igual Forma Nos Viene Nos Para Poder Defender Un Poco Mejor De Vina Sol Lleana Que En El Campo Eso Está Genial Y Nada Vamos Otra Vez Vamos A Pegarle Aquí Filo El Abismo Y Aquí Vamos A Darle Un Maxi Ácido Quizás Vamos A Y Si Usa De Nuevo Cambio Banda Porque Ese Tipo Raro Ese Tipo Raro Nada No Importa Vamos A Darle Aquí Lleana Vamos Darle Lleanas A Sigar Vamos A Ver Yo Creo Que Esta Vez No Debería Utilizar Cambio De Banda Según Ella Siempre Supo Que Era Una Mujer Esto Es Una Persona Que Tiene Un Serio Problema De Verdad Este Amigo Cambio Banda Eso Está Super Raro Eso Está Super Raro De Verdad Que No Voy A Nada No Voy A Bueno Ya Se Murió No Este Nuestro Amigo Con Cambio Banda Y Filo Del Abismo Muy Bien Aquí Estamos Bastante Bien Pero Le Bajamos La Vida Al 50% Creo Que Ya Se Viene La Transformación En Megasol Este Ok Se Vuelve Aumentar Su Defensa Especial Por Dos Así Que Se Viene Lo Bueno A ver Se Mira Dale 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 Mira Eso Es Es O El Megasol Es O O O Esta Esta Serial Esta Serial Este Pokémon Pero Tiene Más De La Mitad De La Vida Esto Se Va Poner Intenso Tiene Su Defensa Especial A Más Dos Y Eso Está Super Malo De Verdad Que No Me Conviene Mucho Y Dale A Rotom De Sabemos Que Es Inútil Con Derrota Y Aquí Vamos A Utilizar Maxi Barrera Porque Maxi Barrera A mi Enemigo Le Queda Un Turno En Dynamax Igual Que A Mí Y Prefiero Que El Turno S Se 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 Ha Perdido Para Ambos A Que Se Vuelva A Bustear La Defensa Especial Entonces Claro Nos Protegimos Acá Filo Del Abismo Levitación Bonísimo Ya Lo Voy A Venir Y Dale A Boom Muy Bien No Le Quitamos Nada Ok Ese Pokémon Se Es Super Potente Me Imagino Que Para Eso Era Confi Para Cuando Se Transformase Este Iba Utilizar Cura Floral Y De De Esa Forma Empezar A Ser Bastante Fuerte Con Ese Cigar De Cigar De En Su Forma 100% Vamos A Utilizar Aquí Avalancha Y Con Nuestro Querido Binazor Binazor Va A morir Así Vamos A darle Un Lluevehojas Que Le Pega Por Lo Menos Estándar Vamos A ver Vamos A esperar Que Sea Un Buen Daño Lluevehojas Dale Con Todo Y No Le Quitamos Nada Y Nuestro Ataque Queda Super Inútil No Importa Elevar Sofoco Binazor Segurísimo A ver Muy Bien Sofocaron A Binazor Pero El ataque Especial De También Se ve Disminuido Y Por Mucho Así Que Quedamos Igual Aunque Nosotros Asesinamos A Nuestro Binazor Y Dale Con Avalancha Vamos A ver Y Muerte Sigarde No Señores De Verdad Miren Lo Que Tanquea Ese Cigar Eso Es Un Pokémon Defensivo Que Mas Más Hice Verdad No Puede Ser Creo Que Binazor Lo Mató Mira Se Rómatos O Binazor Estás Muerto Tu Arma Tu Arma De Aquí Díazor Como Si Estas Cosas Pasaran Y Matamos A Cigar De Se Bien Azor Dice Mi Alma Sigue Contigo Así Que Seguiré Peleando Ok Aquí Vamos A Sacar A Tundurus Para Que Para Que No Vamos A Sacar A Garchon De Verdad Que Garchon Porque Me Gusta Muchísimo Y Me Gusta Que Estén En Este Equipo Se Queda Probar Este Equipo Es Que Este Vídeo Lleguen A los 200 Like Llega 200 Y Voy Dejar El Nome No 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 Me Preocupa Tanto De Hecho Nada Miren Lo Que Quita Garra Dragón Que Genial Y Dale A Bocajarro Contra Contra Garchon Genial Lo Vamos A Aguantar Y De Paso Lo Vamos A Pegar Con La Con La Piel Tosca Con La Piel Tosca Este Piel Tosca Mira Lo Que Le Quitamos Hizo Foco Que Femenina Oh Ese Rotom Quedó Ahora 100% Inútil Señora Este Es Un Pokémon Que Ya Nos Sirve En Todo El Combate Dale Con Avalancha Miren Eso Ok Orchipo Quedó Un Poquito De Vida Esto Fue Un Buen Combate Me Gusto Muchísimo Pelear Contra Ese Sigarde Estuvo Super Genial Aquí Lo Que Vamos A Hacer El Dejó De Brillar Y Quiero Que Hacer Un Vídeo De Que Si Sigarde Me Gusta Es Sigarde Con Confid De Hecho Es Una Muy Buena Opción Pero Sin El Cambio De Banda Que Vamos A Solitar Aquí Vamos A Estuvieron Si Te Gusta Nuestro Combate No Te Olvide Compartirlos Con Tus Amigos Para Que Formen Parte De Esta Gran Comunidad Que Se llama Joel Juega Así Que Sin Más Nada Que decir Gente Me despido Hasta la Próxima Chao